No estoy escuchando nada de Wanda Nara y la verdad que la estoy extrañando, Titi. ¿Vos extrañás a Wanda? Un poquito. Un poquito. ¿Qué tenemos? Yo te voy a traer una primicia. Yo me he dicho acá el programa, a nuestro programa, empezá el día que no la tiene nadie. Ah, bueno. Vos me pedís primicia, yo siempre te traigo una primicia. Para no perderle, ¿no? El training. El training. Te voy a contar, Wanda va a ser la cara a nivel mundial. Ay, ¿de dónde? ¿De qué? De una plataforma de contenido erótico que quiere cambiarle la cara, cambiarle como el destino a ese contenido, a esa plataforma y aparte lanzarse a nivel mundial. O sea, pero, o sea, que no es internacional la plataforma todavía. Actualmente no es tan internacional. Es de Argentina, acá se ve. De Latinoamérica. ¿Te ves cuál es la plataforma? Mamá, yo tenía unas ganas de adivinarla, pero ¿es conocida? Es muy conocida. Muy conocida. Sí, hay muchas actrices y personas. No. No es Only. No es Only. Es otra. ¿Divas Play? ¿Divas Play? Ah, ¿Divas Play? ¿Vos sabías? ¿Divas Play? ¿Por qué? ¿Vos mirá a Divas Play? No, no, pero imaginé que iba por ese lado. Te descubrimos, Facundo. O sea, que Wanda Nara va a ser la cara de Divas Play a nivel mundial. Van a resetear toda la plataforma, el contenido y lo van a lanzar a nivel mundial. Firmó un contrato, te diría, Yushito, millonario. Imagínate que para que Wanda acepte ser la cara mundial de Divas Play es porque este contrato es millonario y ya sabemos que Wanda quiere la money. Claro, más millonario que el Cardi. ¿Le va a servir para producir el tema nuevo que está Armando? Seguro. No, porque el nuevo tema es más romántico, se lo está dedicando a Mauro. Ya van a ver más noticias al respecto sobre la música de Wanda. ¿Se sabe el título del tema nuevo? Sí, se sabe. Pará, lo tengo que buscar porque no es que... Búscalo, 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 Pochi. Escúchenme, chicos. Pero vos decís la cara, la cara. Pero la gente que mira a Divas Play lo que menos le importa es la cara. Seguramente mostrará otras partes del cuerpo. Le pregunté. Decía Divas Play. O no, o ella no va a mostrar otras partes. Le pregunté si iba a salir, iba a mostrar mucho, mucho, mucho. Me dijo, voy a mostrar. Claro, algo tiene que mostrar. Sí. Más que la cara tiene que mostrar. Tiene que mostrar algo. Sí, sí, sí. Yo quisiera saber si Cardi le gusta que salga en Divas. ¿Vos podés averiguar esto? Me interesa mucho la mirada del hombre en este sentido. Porque es la pareja que le habrá dicho, anda, Wandy, mandate con todo. O la verdad, a mí no me gusta, pero si vos querés, hacelo. Yo creo que Mauri Cardi está en capilla y ahora que ella encima le hace, la canción se llama Amor Verdadero, que le está dedicando Wanda. A elegante, a elegante se la está dedicando. No, no, no me metas en problema, Yuyito. Y bueno, Amor Verdadero. Así que después del lanzamiento de esta nueva canción, Amor Verdadero, yo creo que Mauri Cardi tiene que dejarle, no le puede decir nada. No le puede decir nada. Hay que ver si en algún momento hacen un crossover entre Wanda y la hermana de Mauro, que también lanzó una canción para lanzarse como cantante. ¿Quién se va a lanzar? La hermana de Mauro. Ah, ¿cómo se llama la hermana Ivana? Ivana, Ivana, Ivana Cardi. Sí. Ah, se lanzan todos como cantantes. Hay que, y vos tenés que volver a cantar. El primero fue aventura. No, y yo también. No, yo en algún momento largo un tema. Algo para la tercera edad. ¿Cómo se podría llamar? ¿Eh? Los fogosos que fuimos. Ah, bueno, bueno, bueno. Los fogosos que fuimos. Bueno, esto te digo, es primicia, Yuyito. No, no, los fogosos que somos, no que fuimos. Querido, era un chiste. No sé. Pero bueno, esto es primicia, Yuyito. Esto no lo sabe nadie. Lo estamos contando acá en Empezar el Día. Empezar el Día. Bueno, buenísimo. Que compita, no, que compita el tema de Wanda con el de Facundo. Yo creo que tendrías que hacerle vos un tema a Javier. Ah, eso podría ser. El presidente bonito. ¿Vos vas a lanzar tu tema? Yo tendría que lanzarlo, porque si vos fuiste cantante. Él también me falta a mí sacar una canción. Así que quiero que alguien me... Sharsami, ¿vos cantás? No. ¿Vos, Titi? Hace mucho tiempo hacía freestyle. Ya no. ¿Qué hacías? Rimaba palabras. Hace mucho tiempo, muchos años. Freestyle. Chicos, hoy no se necesita cantar, ¿no? Yo creo que hablo... Te cuento un chisme con música de atrás y ya hacemos un tema. Nos vamos a ir a un corte con un poco de rap de Titi. No, dale. Ya no lo hago más. Hacemos un freestyle. Ya no lo hago más. Algo, un poquito. Tenemos que ir a un corte, depende de vos. Depende de vos. Y...